Y hola que tal, los saluda Duxativa y lo que ven ahí es un pedazo de media, no mentira, no es un pedazo de media Bueno, les traigo otro abriendo, pero pelosamente a la hora que compre este gato dorado mecánico La señora que me lo vendió lo abrió, diciéndome, oye chico, bueno, japonés, bueno, chino, perdón, era china Me dijo que si, está bien, está bien, y yo, no, porque lo abres, y bueno, y lo abrió Pero lo compré Compramos eso Bueno, me fui a comer con Kelly, comida chena, y compramos esto de acá No sé si mucha gente, bueno, en Perú venden mucho estos gatos, que mueven la mano, están así como que Miau, 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 y bueno, vamos a ver que, 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 como va, no Ay Dios mío, perdón, pero ya estaba abierto, ya la señora lo abrió así No, yo le digo, no, 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 I trust you, te creo, le dije, te creo Y bueno, pues, vean, a ver Y lo abrió todo, así le digo, mira, yo, si te creo, le digo, no lo abran más Wow, super racing, esto es de China, eh El modelo, no sé qué, será un parca de zapatos, no sé, o super racing, dice acá, bueno, todo, no sé A ver, ya que tenemos, o no pesa nada Un señor gato dorado Y tenemos acá una pequeña plataforma Bueno, como ven todo es de China, eh Batellías no están incluidas A ver, como ven, este es el plato Que es donde va el señor gato mecánico dorado Chillo, chas A ver Y tiene como Bueno, no sé qué lleva Uy, mira, esto lloven, qué bonito Bueno Acaba unas baterías Y lo más importante es poner al señor gato dorado La nueva competencia del señor gato El señor gato me está mirando No crean, me está mirando Ahí estamos, no se lo pueden ver Ahí está, me estaba mirando Diciendo, escuché señor gato Bueno, sigamos Y escuché señor gato Lo haces por dinero Se me quedó la frase de Leon S. Kennedy Cuando lo van a matar los mercenarios Dice, lo haces por dinero Bueno, a ver Tiene acá, como ven Ahí está, asume, me da miedo Pero seguramente mueve el brazo Y el puto hombre señor que me está jodiendo allá Mi vento está sellado ¿Y esto qué es? Droga, vean Encontramos droga Un poco de cocaína Cocaína versión china No, ¿qué es esto? Ah, es tecno Ah, pensé que era cocaína Pensé que era cocaína Pensé que era cocaína No, es cocaína Bueno, letras chinas Que no sé qué significará Creo que esto va en la mano En la pata del gato, no sé Bueno Y tiene acá Bueno, quitamos el SynthSkosh Y también tiene baterías acá Y esto va así Supuestamente, ¿no? Y el gatito mueve la patita A batería, ¿no? Vean Bueno, pues esto fue El gato dorado mecánico Un abrindo medio raro Pero lo abrieron ya Ahí, vean ahí El señor gato está mirando Eh, vean, vean, vean No le miento, vean, vean ¿Ves? Sabe que tiene un repuesto mecánico Vamos a meterse A su hermano mecánico Pero no Es el gato dorado mecánico Así que nos vamos despidiendo Señor gato mecánico Eh, voy a ver No tengo baterías, creo Si no, lo abría rapidito A ver El gato mecánico El gato mecánico Y invadirás tu casa No tengo baterías Por la puta madre, cacaroto No, si hay A ver, apuera, apuera A ver Apuera, apuera, apuera A ver A ver, a ver Gato mecánico Gato mecánico Gato mecánico Gato mecánico Le ponemos pilas Duracell Y la pila no entra La pila no entra Ay, no lo voy a romper Ay, la concha Esa madre La pila no entra Huevón Gato mecánico Gato mecánico Creo que La pila no entra Huevón Bueno La pila no entra Así que me despido Fiduxa Gato mecánico Gato mecánico Gato mecánico Gato mecánico Nos vemos Chao Un pequeño video Para divertirnos la tarde Y el señor gato Vean Está completamente celoso Señor gato Gato Señor Me está ignorando Michi Michi, Michi, Michi Ahí está Nos vemos Hasta la próxima Y gato mecánico Gato mecánico Me está reemplazando Gato mecánico Gato mecánico Gato mecánico Gato mecánico Chao Miao